A esta hora información de último minuto en el Palacio de Miraflores, lo escuchamos. Gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Continúa la intensa agenda de trabajo de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19 y a esta hora el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Dr. Jorge Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Me voy a retirar el tapabocas para conversar con ustedes acerca de las noticias y novedades más importantes derivadas del trabajo de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Combate de la Pandemia por COVID-19 en Venezuela. El mecanismo que utiliza la Comisión de manera diaria es reuniones diarias de la Comisión Presidencial. En la mayoría de ellas participa el presidente Nicolás Maduro. Se establecen las estrategias, se evalúan las novedades que se hayan presentado, las situaciones, los pormenores, donde debemos colocar el foco para prevenir alguna situación que haya aparecido de manera repentina, como fue el caso de la inmensa cantidad de con nacionales que están regresando desde nuestras fronteras occidentales y nuestras fronteras sur principalmente. Y cada noche, a las 12 de la noche, se cierran las corridas de casos y de estudios que se hayan realizado, tanto de pruebas rápidas tipo PDR o de pruebas diagnósticas definitivas, las llamadas pruebas moleculares o PCR, y se emite un informe que se le presenta a la Comisión y al presidente de la República para luego ser compartido con todo el pueblo de Venezuela. En ese sentido, en las últimas 24 horas tenemos que reportar que para el día 27 de mayo del año 2020 debemos contar dos nuevos casos de transmisión comunitaria de infección por COVID-19, dos nuevos casos de infección por coronavirus en transmisión comunitaria, y en el caso de los cordones sanitarios que tenemos situados en el estado Apure, en el estado Táchira, en el estado Zulia, en el estado Bolívar y en el estado Amazona, debemos señalar que tenemos 32 casos importados o porque provengan directamente de algunos de los países donde la situación de infección por coronavirus ha venido creciendo de manera exponencial, en este caso de los 32 casos importados o de contacto con viajeros internacionales, 30 provienen de Colombia, y las dos personas infectadas por haber estado en contacto con los con nacionales en estos PASI, en estos cordones sanitarios, también fueron contactos con viajeros desde Colombia. 32 personas infectadas por o porque estuvieron en Colombia, 30 de ellos y regresaron a Venezuela, o porque dos personas que cumplen funciones de atención a los con nacionales en estos puntos de resguardo y de recepción fueron infectadas al estar en contacto. De este grupo, de 34 pacientes en total, 19 son mujeres, 15 son hombres. De manera que, hasta el momento, contando el total de casos, casos importados, al día de hoy, el 77,8% de los casos, desde el 9 de mayo hasta el 27 de mayo, que empezamos a notar este fenómeno de manera mucho más intensiva, y es que más de 50 mil con nacionales ya han regresado por la frontera con Colombia y la frontera con Brasil, el 78% de estas personas que han regresado, se señala, perdón, que de todo el total de casos que Venezuela ha tenido en los últimos 19 días, el 78% son casos importados. De manera que a esta hora podemos señalar que Venezuela presenta 1.245 casos, 80% de ellos son casos importados, 302 casos recuperados, y los casos activos, 932, 524 personas están ingresadas en hospitales sentinelas, 391 en centros de diagnóstico integral, 17 están en clínicas privadas, el 98% son personas ingresadas en centros hospitalarios del Sistema Nacional Público de Salud, y lamentablemente con el fallecimiento de ayer, Venezuela ya llega a 11 personas fallecidas. Fíjense cómo en este momento, en cuanto a la fecha del diagnóstico, nosotros aquí notamos que en el mes de mayo, estos casos que se presentan aquí en el mes de mayo, se deben principalmente en un 80% a casos importados. En este momento estamos evaluando y estamos peinando toda la zona del estado Zulia, que se encuentra en la cercanía del llamado Mercado de las Pulgas, porque se presentó un foco allí en las últimas 72 horas, y por eso estamos evaluando y haciendo un pesquisaje amplio a toda la población de esa zona. Pero sí hemos venido notando que hay una disminución en estas horas de los casos comunitarios. Todavía no podemos señalar que es una tendencia, pero es un caso, es un hecho que se ha presentado en las últimas 48 horas. En cuanto al rango de edad, nosotros queremos insistir que en el caso de Venezuela, el rango de edad se desplaza hacia las personas de menor edad. Esto no ocurre en otros países del mundo, pero en Venezuela sí, la gran mayoría de los pacientes se encuentran entre los 20 y los 49 años de edad. Así que muy pendientes, jóvenes, adolescentes, personas de la segunda y la tercera década de vida, porque la gran mayoría de los casos que se presentan provienen de esos rangos de edad. Decía que hasta el momento tenemos 302 pacientes recuperados, eso quiere decir pacientes completamente asintomáticos con dos pruebas PCR negativas. O sea, son personas que en consecuencia adquieren inmunidad y ya están completamente recuperados de la infección por COVID-19. En cuanto a la distribución por sexo, 668 son del sexo masculino, 577 del sexo femenino, y se señala que entonces es una serie idéntica a la que está establecida en el mundo entero. Les mencionaba que Venezuela, y luego vamos a conversar un poco más sobre ese tema, es el único país del mundo registrado hasta los actuales momentos donde se ha presentado un retorno masivo de con nacionales que hayan decidido, motivo del engaño a lo que fueron sometidos en los años anteriores, cuando le convenía a los gobiernos del cartel de Lima, cuando le convenía al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando le convenía a la Unión Europea sembrar la cuña de que Venezuela estaba en presencia de una crisis humanitaria, y eso podía ser la excusa suficiente para incrementar la injerencia y la agresión contra Venezuela. Todo ese aparato psicológico de guerra mediática que se montó y que generó que venezolanos y venezolanos engañados fueran estafados en Perú, en Colombia, en Chile, en Ecuador y en otras partes del mundo, pues se encontraron con la dura realidad. Y la dura realidad es la presencia de xenofobia atroz, de racismo, de maltrato, de descuido, de ausencia de políticas con respecto a, no solamente a los venezolanos que se encuentran en esos países, sino incluso a las mismas personas que nacieron en Perú, en Colombia, en Ecuador o en Chile. Les decía entonces que Venezuela es el único país del mundo que experimenta el regreso de con nacionales huyendo de las curvas exponenciales de Brasil, de las curvas exponenciales de Colombia, de las curvas exponenciales de Perú, de las curvas exponenciales de Ecuador. Venezuela está rodeada por el nuevo epicentro de la pandemia mundial. Estamos rodeados por la curva exponencial de Brasil con un descuido completo y absoluto por parte del gobierno de Jair Bolsonaro frente a esta gravísima situación de salud pública que vive nuestra hermana República de Brasil. Nosotros estamos rodeados por la curva exponencial de Perú que crece de manera exagerada diariamente, del descuido de Lenín Moreno en Ecuador y del subregistro y el descuido de Iván Duque en Colombia. 50.686 personas han ingresado en los últimos días por las fronteras y hemos tenido que generar situaciones de cordón sanitario, de atención y recepción a los con nacionales, pero cuidando que no se vayan a traer el crecimiento exponencial del virus de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile a Venezuela y nos obligue a tomar medidas mucho más duras y mucho más drásticas. De manera que 50.686 han entrado, de los cuales 30.280 vienen de Colombia por Táchira, 12.193 vienen de Colombia por Apure, 5.581 vienen de Colombia por Zulia y además de Colombia son personas, algunos de ellos hemos encontrado, que vienen a pie o de manera precaria recorriendo desde Perú, desde Ecuador, llegan a Colombia y de ahí entran a Venezuela. 2.133 por Bolívar desde Brasil, 109 por Bolívar desde Amazonas, perdón, por Amazonas desde Brasil y desde Colombia también. De todos los casos que tenemos al día de hoy, de los 1.245 casos, 954 corresponde a casos importados, 778 viajeros internacionales, 176 contactos internacionales, eso suma 954 y 291 casos se corresponden con casos comunitarios. Aunque a algunos les duele, la verdad siempre se impone, Venezuela ha realizado hasta la fecha 897.695 pruebas diagnósticas, 29.923 pruebas por millón de habitantes, somos el país de América Latina y del Caribe que más pruebas por millón de habitantes realiza y ese es uno de los secretos de la atención personalizada, directa, rápida, pronta que Venezuela hace de aquel paciente que se presente con infección por COVID-19. Eso quizás sea la clave, junto con el uso del tapabocas, junto con la cuarentena social y radical, junto con el despistaje masivo personalizado, de que los pacientes se presenten con pocos síntomas, que tengamos la letalidad más baja de todo el continente americano y una de las más bajas del mundo entero y que hayamos controlado, todavía no lo hemos logrado abatir por completo, pero que hayamos controlado la cadena de transmisión. La condición de nuestros pacientes, 817 de los 1.245 se encuentran completamente asintomáticos, aún así están ingresados en centros diagnósticos integrales o en hospitales centinelas, 108 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 3 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada y 4 personas están ingresadas en la unidad de cuidados intensivos por presentar insuficiencia respiratoria severa. Lamentablemente, con el fallecimiento del señor de la parroquia La Vega del día de ayer, Venezuela cuenta ya con 11 personas fallecidas por infección por COVID-19. Vamos a comentar muy brevemente la situación de las dos personas que resultaron positivas por transmisión comunitaria de infección por COVID-19. Se trata de una mujer de 57 años del Estado de Mérida, municipio de Sucre, San Juan de Lagunillas, del Estado de Mérida. Estuvo en contacto con una persona positiva para COVID-19. Se hizo en las jornadas de despistaje pruebas rápidas, resultó positiva, fue aislada, se tomó la PCR que arrojó un resultado positivo el día 26 de mayo de 2020. Aún cuando está asintomática, está ingresada en un CDI Centinela recibiendo el tratamiento correspondiente. El otro caso de transmisión comunitaria se refiere a un hombre de 57 años del Estado Apure, municipio de San Fernando de Apure. es de profesión bombero, sin antecedentes de viaje internacional o de contacto con pacientes infectados por COVID-19, pero en la jornada de despistaje masivo que de manera permanente hace el gobierno bolivariano y la comisión presidencial, se le aplicó la prueba rápida, resultó positiva, en consecuencia fue aislado, se le tomó PCR y resultó positivo. Aún cuando está asintomático, está ingresado en el Hospital Centinela de San Fernando de Apure. Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que se ha convertido en una herramienta de consulta frecuente por parte de las personas, por parte de los gobiernos, por parte de los organismos multilaterales, para evaluar la evolución de la pandemia por COVID-19 en el mundo entero. Hay muchas páginas, hay muchas aplicaciones que nos permiten ver cómo es la evolución de los casos en distintas regiones del planeta, pero hay tres páginas que nosotros consideramos que son de las que tienen el mejor manejo de los datos, las actualizaciones más adecuadas. Una de ellas es la llamada World Omitter, que es una página que tiene de ventajosa, que actualiza de manera frecuente sus datos y que tiene datos que no solamente incluye el número de casos, que incluye también el número de fallecidos, incluye el número de test por millón de habitantes, el número de fallecidos por millón de habitantes, el número de casos por millón de habitantes y establece un ranking de cómo se encuentran los países en base a todos estos parámetros. Para ponerles un ejemplo, en el caso de la página World Omitter, Venezuela se encuentra en la medida de esos parámetros, Venezuela se encuentra en el lugar 101 del número de casos, el número 1 Estados Unidos, el número 2 Brasil, Venezuela se encuentra en el lugar 101 y con respecto a los casos confirmados en Sudamérica, Venezuela se encuentra en el octavo lugar, en primer lugar está Brasil, con 2.147 casos, perdón, con 394.507 casos, luego está Perú, con 129.751 casos, luego está Chile con 82.289 casos, luego Ecuador, 37.355 casos, luego Colombia, 23.003 casos, luego Argentina, 13.228 casos, luego Bolivia, 7.136 casos, 7.136 casos, luego viene Venezuela, eso es el número total de casos, por supuesto, no es la forma más adecuada de comparar países unos con otros, porque los países tienen, por lo general, distintos números de habitantes en cada uno de ellos, pero cuando evaluamos los países, el número de casos por millón de habitantes, Venezuela es el país de América del Sur que tiene menos casos por millón de habitantes. Otra página que es muy utilizada, a nosotros nos gusta mucho, se llama Our World in Data, y es una página que tiene la ventaja de que presenta muchas curvas interactivas con las que uno puede jugar para poder comparar entre la situación de la pandemia entre distintos países, parámetros como muertes por millón de habitantes, como casos por millón de habitantes, cantidad de test que se realizan, nosotros hemos mostrado algunos de los gráficos de esta página en varias oportunidades, y aquí vemos, por ejemplo, casos de COVID-19 confirmados en América Latina, Brasil, con una curva exponencial brutal, increíble, trágica, Perú, con una curva exponencial también, y 129.751 casos, según refiere esta página, luego Chile, curva exponencial, Ecuador, con una curva que evidencia algunas situaciones extrañas en cuanto al número de casos, luego viene Colombia que presenta 23.000 casos, y aquí, casi cercano del eje de las abscisas, del eje de las X, está Venezuela con 1.211 casos. Cuando comparamos, se los decía antes, la mejor manera de comparar número de casos entre un país y otro es por millón de habitantes, así un país tan grande como Estados Unidos que tiene 310 millones de habitantes y un país pequeño como Venezuela que tiene 30 millones de habitantes para poder comparar el impacto de la pandemia en número de casos, debe compararse haciendo la relación con cuántos casos tendría por millón de habitantes. Aquí está el caso de Estados Unidos, 5.079 casos por millón de habitantes, luego está Chile, 4.078 casos por millón de habitantes, luego está Perú, 3.935 casos por millón de habitantes, luego está Ecuador, 2.117 casos por millón de habitantes y aquí la página hace la salvedad de que algo está pasando en Ecuador porque no está haciendo registros adecuados desde el día 8 de mayo y luego está Brasil con 1.840 casos por millón de habitantes. De último, en el caso del continente americano, Venezuela con 42,6 casos por millón de habitantes. Cuando vemos muertes por millón de habitantes, en el caso de Estados Unidos son 299 muertes por millón de habitantes, le sigue Ecuador con 181 muertes por millón de habitantes, luego Brasil con 115 muertes por millón de habitantes, Perú con 114 muertes por millón de habitantes, Chile con 42 muertos por millón de habitantes, 15 muertos por millón de habitantes presenta Colombia y Venezuela tiene la más baja letalidad del continente y una de las más bajas del mundo entero con 0,4 muertes por millón de habitantes. Esta es la página llamada Our World in Data que lo que mejor tiene es la posibilidad de trabajar con gráficos interactivos de la situación de la pandemia en los distintos países. Luego hay otra página muy utilizada que es una página de contador de casos de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está la primera página de la Universidad de Johns Hopkins presenta aquí en el extremo superior izquierdo el número total de casos en el planeta 5.618.828 primero Estados Unidos después Brasil después Rusia Gran Bretaña España Italia Francia Alemania etc. También en la página de Johns Hopkins ustedes pueden ver no solamente el número de casos sino el número de fallecidos en el planeta 351.146 de estos 351.000 seres humanos fallecidos por COVID-19 un tercio corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está la página de casos confirmados en Estados Unidos 1.681.793 y 98.933 fallecidos en Brasil igual 391.222 24.512 Colombia 23.000 casos 776 fallecidos esta es la página de Johns Hopkins University en Ecuador 37.355 casos 3.200 fallecidos en Chile 77.961 casos con 806 fallecidos en Perú 129.751 casos y 3.788 fallecidos y aquí está Venezuela en el puesto 100 en la página de Johns Hopkins puesto 103 en número de casos absolutos en la página World o meter Venezuela con 1.211 casos y 11 fallecidos según refiere la página de la Johns Hopkins University y aquí está una lámina similar de la Universidad Johns Hopkins parecida a la que mostramos de los otros países Venezuela con 1.211 casos y 11 fallecidos por COVID-19 mostramos esto porque estos contadores son el mejor mecanismo la mejor herramienta con la que contamos para evaluar digamos el público en general con respecto a el público con respecto a los gobiernos con respecto a las instituciones de salud por supuesto las cifras oficiales son las que establecen los ministerios de salud de cada país y son corroboradas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud claro siempre habrá el intento de agredir siempre habrá el intento de politizar un tema tan serio como es el caso del COVID-19 nosotros queremos insistir en que esto no es un tema para estar politizándolo esto no es un tema para estar utilizándolo para agredir a un país o a otro nosotros nos hacemos solidario con todos los países del mundo que presentan casos de infección por COVID-19 y curvas exponenciales en la el riesgo que tienen las personas de esos países y esperamos que todas y todos logremos superar esta pandemia pero es impresionante como hay factores que intentan torcer la realidad tergiversar la realidad para agredir a unos y a otros y especialmente a Venezuela que ha sido permanentemente sometida al asedio de las guerras psicológicas y de las guerras mediáticas fíjense como Associated Press que generalmente sus notas se pueden catalogar como veneno en gotas pero Associated Press titula una nota del día de hoy diciendo Venezuela parece esquivar el virus bien es la verdad basta con comparar con Brasil con Colombia con Perú con Ecuador con Estados Unidos de Norteamérica con Europa pero podría no durar dice Associated Press no le queda más remedio que reconocer que estamos controlando la situación que estamos trabajando duro para controlar la situación pero dice que podría no durar y ahí hay opiniones de políticos hay opiniones interesadas nosotros solamente vamos a citar una opinión autorizada que es la opinión de la Organización Panamericana de la Salud el doctor Gerardo de Cosio jefe de la oficina de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Venezuela comillas si las cosas estuviesen peor de los que están lo habríamos visto en redes sociales gente quejándose del incremento de los casos hospitales saturados nosotros no queremos entrar a una polémica estéril solamente estamos citando lo que dice el director de la Organización Panamericana de la Salud Gerardo de Cosio para Venezuela esta opinión no es solamente una opinión digamos así gratuita de una persona de un turista del tema del COVID-19 en Venezuela no porque todos los planes todas las estadísticas todos los registros y todas las estrategias de Venezuela son compartidas trabajadas consultadas y acordadas con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud luego hay otros comentarios en esta nota de la Sociedad Express algunos políticos por supuesto quieren hacer política nosotros no vamos a entrar repito en polémicas estériles pero hay un párrafo donde dice en la nota de la Sociedad Express después de dos tres páginas de políticos opinando sin embargo no existen signos evidentes que indiquen que el coronavirus se haya salido de control en el país esto lo dice el periodista de la Sociedad Express lo voy a repetir porque es ya digamos su conclusión después de haber escuchado a unos políticos decir cosas mentiras etcétera no existen signos evidentes dicen sin embargo sin embargo lo que opina este lo que opina este otro no existen signos evidentes que indiquen que el coronavirus se haya salido de control en el país y continúa este periodista el gobierno de Maduro actuó rápidamente luego de los primeros diagnósticos el 13 de marzo a lo que se atribuye la baja incidencia de la pandemia hasta el momento el dirigente ordenó una de las primeras cuarentenas en la región puede ser que ya esté la clave de todo junto con la terapéutica instalada junto con el despistaje amplio y personalizado la visita casa por casa junto con el uso del tapabocas cuando Bolsonaro estaba diciendo que esto era una gripeciña el presidente Maduro estaba ordenando la cuarentena la disposición de 23 mil camas para atender a los enfermos la salida de más de 11 mil médicos enfermeras y personal sanitario a visitar casa por casa para hacer un despistaje amplio y personalizado cuando Donald Trump decía que el virus desaparecería casi como por arte de magia nosotros estábamos tomándonos las cosas muy en serio y estábamos junto con todo el pueblo de Venezuela enfrentando la pandemia cuando Lenín Moreno se escondió para no ser él infectado por el virus y para soslayar y hacerse loco con la terrible horrible tragedia situación que se presentó sobre todo en Guayaquil con las personas cayendo muertas en las calles Venezuela estaba recorriendo cientos de miles de viviendas para diagnosticar pacientes para pescar los pacientes incluso antes de que presentaran cualquier tipo de síntoma continúa el periodista de Associated Press los trabajadores sanitarios van van no es irían no es un condicional no es una el certifica que eso es así los trabajadores sanitarios van casa por casa evaluando a los residentes en los barrios pobres de las colinas rastreando los casos para frenar su propagación según expertos y población perdónenme la insistencia yo voy a volver a leer este párrafo porque este párrafo es la clave de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela y es la explicación según este periodista de la diferencia que hay entre Venezuela Brasil Colombia Perú Ecuador Chile etcétera cuando en Chile se negaban a cerrar y hacer la cuarentena y al distanciamiento social se negaban porque el Dios Mercado mandaba y no la vida humana Venezuela ya estaba emprendiendo la cuarentena social y radical el gobierno de Maduro actuó rápidamente luego de los primeros diagnósticos el 13 de marzo a lo que se atribuye la baja incidencia de la pandemia hasta el momento el dirigente ordenó una de las primeras cuarentenas en la región los trabajadores sanitarios van casa por casa evaluando a los residentes en los barrios pobres de las colinas rastreando los casos para frenar su propagación según expertos y población todo esto con la colaboración de organismos multilaterales como el sistema de Naciones Unidas la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud todo esto con el apoyo de países amigos que creen en un mundo pluripolar que creen en un mundo de amistad de solidaridad de compasión con el apoyo de China de Rusia de Irán lo digo a propósito porque hoy nuestra Cancillería respondió a una de las gestiones más hipócritas que haya conocido la diplomacia en este planeta Venezuela está luchando en medio de un bloqueo feroz donde se nos niega incluso la compra de combustible que es imprescindible para transportar alimentos para transportar medicamentos para transportar enfermos para transportar personas se nos niega incluso el acceso a los recursos que son de Venezuela y fueron robados por bancos norteamericanos por la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica por el Banco de Inglaterra que nos ha robado 1200 millones de dólares en oro de las reservas del Banco Central y aún cuando hemos dicho se lo hemos dicho Europa se lo hemos dicho Estados Unidos se lo hemos dicho a la Reserva al Banco de Inglaterra que esos recursos no se lo entreguen al gobierno bolivariano ni al Banco Central como debe ser porque son nuestros pero hemos dicho más para atender la pandemia para atender a las personas a nosotros lo que nos importa son las personas entreguenle ese dinero al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a la Organización Panamericana de la Salud a la Organización Mundial de la Salud para que se adquieran los insumos los alimentos para que se adquieran los equipamientos para enfrentar la pandemia por COVID-19 y sean negados en medio de ese contexto Venezuela lucha y ha logrado contener la pandemia cosa que no ha ocurrido con los llamados países del cartel de Lima y los menciono especialmente porque en medio de esta situación la Unión Europea el señor Borrell convocan a una cosa que se llama Club de Donantes para entregarle dinero a Colombia Perú Ecuador Chile y Brasil para que atiendan la situación de los migrantes venezolanos es tan bárbaro es tan cínico es tan hipócrita es tan indignante que nuestro gobierno nuestra Cancillería publicó hoy un comunicado que quiero compartir con ustedes porque no tiene ningún desperdicio refiriéndose a ese fraudulento espectáculo montado por la Unión Europea y un grupo de gobiernos autodenominados autoproclamados donantes dice nuestra Cancillería se trató de un evento mediático ideologizado tomado como pretexto para atacar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con el inconfesable objetivo de tratar de ocultar las más recientes agresiones económicas y operaciones mercenarias contra el pueblo venezolano en la práctica no fue más que una nueva rebatiña de recursos entre burocracias de organismos internacionales y gestores políticos sin relación alguna con las necesidades reales de los migrantes venezolanos y eso no es nuevo eso ya pasó para tapar y para maquillar una intervención armada desde Colombia contra Venezuela el pasado febrero del 2019 dijeron lo mismo ayuda humanitaria déjenos utilizar los recursos de ACNUR para la ayuda humanitaria y qué pasó con esa ayuda humanitaria dejemos que lo diga el señor Humberto Calderón Berti que dijo que los dineros de esa ayuda humanitaria habían sido utilizados en alcohol y en prostitutas oye señor Borrell Guaidó el supuesto dinero de ayuda humanitaria del año pasado Humberto Calderón Berti que es el enviado de Guaidó a Colombia autoridades colombianas me alertaron del mal manejo de recursos prostitutas licor y facturación ficticia de su club de donantes para prostitutas licor y facturación ficticia en Colombia enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia esto es del 18 de junio del 2019 así que es el club de donantes que esté pendiente porque ni un solo ni uno de los más de 60 mil migrantes perdón venezolanos que han ingresado al país entre los 50 mil que han ingresado en los últimos días huyendo del COVID-19 y de la xenofobia y del odio más los que vienen habían ingresado antes por el plan Vuelta a la Patria ni uno solo ha dicho que ha recibido pero ni uno ningún tipo de ayuda de ninguno de los gobiernos de Colombia de Brasil de Perú de Chile de Ecuador ni uno continúa el comunicado resulta cínica la supuesta preocupación europea por la situación de COVID-19 en Venezuela cuando los llamados países receptores y la mayoría de los autodenominados donantes son los principales focos de coronavirus en la región y en el mundo entero precisamente esos gobiernos son los que ameritan recursos y donaciones para enfrentar el colapso de sus sistemas de salud proteger la vida de sus ciudadanos y recuperar sus economías ante el COVID-19 es que es indignante no se puede ser más hipócrita no se puede ser más cara de piedra señor Borrell es indignante cuando tenemos que Brasil es el nuevo epicentro de la pandemia en el planeta entero cuando tenemos que en Ecuador en Guayaquil la gente caía muerta en las calles y no había nadie que recogiera los cadáveres cuando tenemos que en Perú las muestras de xenofobia contra los venezolanos son absolutamente asquerosas usted los convoca a esos gobiernos a Brasil a Colombia a Perú a Chile a Ecuador para ver cómo hacen para ayudar a Venezuela usted quiere ver cómo tratan a los venezolanos en Perú señor Borrell vamos a ver un video uno de los cientos de muertos de las últimas semanas en Lima este hombre murió en su casa en un barrio pobre de la capital peruana probablemente de COVID-19 la tarea de trasladar el cadáver la asumen personas como estos migrantes venezolanos pese a los riesgos que conlleva el trabajo siempre siento temor que me voy a contener a mi familia a mi casa a mis hijos pero más que nada hay que afrontarlo seguir trabajando para poder llevar el sustento a mi casa Joan Faneite trabaja con una veintena de venezolanos más para la funeraria Piedrangel protegidos con máscaras y trajes especiales al día dice Faneite recogen unos 10 cadáveres un trabajo peligroso pero una de las pocas opciones para los migrantes de seguir ganando dinero muchos intentan volver ahora a Venezuela por el impacto de la pandemia pese a ser el primer país en declarar duras medidas de cuarentena en Sudamérica Perú es actualmente el segundo país en número de contagios solo por detrás de Brasil debido a la alta tasa de informalidad laboral se estima que muchas personas siguieron saliendo en las últimas semanas a las calles por la necesidad de buscarse la vida lugares como los mercados se convirtieron además en focos infecciosos el miércoles Perú superó los 100.000 contagios confirmados por coronavirus el país registra además unas 3.000 muertes estimaciones en base a las cifras de funerarias como en la que trabaja Joan Faneite sin embargo consideran que el número real de fallecidos podría ser mucho mayor así es tratan señor Borrell por eso el comunicado de la francisiría dice es inexcusable el ocultamiento del masivo retorno de migrantes venezolanos motivados por la xenofobia la discriminación el maltrato y más recientemente por el pésimo manejo de la pandemia de los países de acogida desde mediados de 2019 miles de venezolanos y venezolanas han regresado es de hacer notar que ningún testimonio de los retornados da fe de haber recibido algún apoyo o ayuda económica por parte de esos gobiernos a través de supuestos donantes al contrario xenofobia maltrato maltrato a nuestras mujeres maltrato infantil racismo trabajo esclavo ahí en Perú tienen y aquí está una de las pruebas que hemos nosotros presentado de como someten a venezolanos en Colombia en Perú en Brasil a riesgos para que se infecten para que contraigan el COVID-19 sin ningún tipo de medidas de protección les dan trabajos que significan recoger personas a recoger cadáveres en viviendas y en las calles de Perú para que se infecten por COVID-19 y ninguno de las decenas de miles de personas que han venido que han regresado huyendo de ese odio de esa xenofobia de ese racismo ha señalado que ha recibido absolutamente nada de apoyo de los gobiernos de Perú de Colombia de Brasil de Chile de Ecuador de Estados Unidos y de Europa etcétera ¿en qué momento van a convocar a un club de donantes para ayudar a Venezuela con los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela y que aquí reciben salud gratuita educación gratuita alimentación casi gratuita a través del sistema CLAP vivienda electricidad casi gratuita gas casi gratuito todos los servicios públicos ¿en qué momento señor Borrell van a convocar a el club de donantes para hablar de cómo van a apoyar a Venezuela para atender a los 800 mil peruanos que viven en Venezuela ¿cuándo van a convocar al club de donantes para ayudarnos con los 400 mil ecuatorianos que viven en Venezuela y que aquí están protegidos del COVID-19 lo que no ha hecho el gobierno de Lenín Moreno con los ecuatorianos que viven en Ecuador ¿cuándo? traficantes de carne humana es lo que son ustedes traficantes de carne humana no hacen sino peregrinear y repetir y repetir y repetir las mismas estrategias de guerra psicológica no les importa un bledo los venezolanos y venezolanas que están sufriendo esos maltratos en esos países esa plata se la va a quedar Duque Moreno Bolsonaro Acnur en Colombia se la va a quedar Sergio Vergara se la va a quedar Guaidó y solamente va a servir para prostitutas gastos de lujo y para financiar conspiraciones contra Venezuela porque el representante humanitario de Guaidó en Colombia se llama Sergio Vergara y ya quedó plenamente demostrado después de la incursión contra Venezuela el pasado 3 de mayo que ese dinero o parte de ese dinero con una supuesta fachada humanitaria fue utilizado para armar mercenarios contra nuestro país aunque sea en el marco del manejo de la pandemia dejemos la politiquería a un lado y la hipocresía es demasiado nauseabundo que ni siquiera hayan dicho bueno y vamos a ver qué podemos hacer con los cordones sanitarios que ha establecido Venezuela para recibir a 50 mil venezolanos en los últimos días ni siquiera hubo un comentario para decir bueno podríamos agarrar los dineros que se robaron los bancos europeos y los bancos norteamericanos y de ese dinero entregarle algo al PNUDE y a la Organización Mundial de la Salud y al OPS para que compre insumos y medicamentos para atender el COVID-19 en Venezuela demasiada hipocresía demasiada barbarie ojalá esta pandemia que todos y todas estamos enfrentando ayude los ayude a ustedes junto con Dios a ser un poco más decentes muchas gracias actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19 34 nuevos casos se presentan en nuestra nación en las últimas 24 horas dos de ellos de contacto comunitario dos por contactos con viajeros y 30 provenientes de Colombia para sumar 1.245 casos de afectados por COVID-19 302 personas también se han recuperado gracias al protocolo nacional de atención que ha puesto en marcha el presidente de la República Nicolás Maduro más de 50 mil con nacionales han entrado por los pasos fronterizos huyendo de la xenofobia también del abandono de los países como Brasil Colombia Perú Ecuador y se refería también el vicepresidente sectorial para la comunicación doctor Jorge Rodríguez en ese llamado que hacía a no politizar esta pandemia que hoy asola a la humanidad también para referirse a las agresiones que desde el autodenominado grupo de Lima hacen contra Venezuela tratando de crear con una narrativa falsa una supuesta crisis humanitaria en Venezuela con esta información devolvemos el contacto al estudio adelante adelante